Buenas noches a todas, a todos, les iba un cordial y caluroso saludo en nombre del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás. Como es usual, les recuerdo a las personas que nos visitan por primera vez que estamos en el espacio Los Martes Musicales. Este es un espacio que se creó hace 10 años con el propósito de difundir las músicas tradicionales, populares, latinoamericanas y regionales colombianas. Hoy hemos hecho una excepción por tratarse también de un gran personaje que nos visita por estos días en nuestro país y hemos decidido invitarlo para compartir con nosotros sus experiencias y ofrecerle también un homenaje en vida. Quienes deseen saber de estas actividades, los invito para que visiten el grupo Martes Musicales en la red social Facebook. Por ahí mandamos las invitaciones. Estas actividades son libres, gratis, no se hacen sin ánimo de lucro, sino esto cumple más una función social. En fin. Bueno, entonces, sin más preámbulo, voy a permitirme comentarles qué vamos a hacer hoy, el tipo de actividad. Hoy vamos a hacer un homenaje en vida y un conversatorio con una de las figuras, uno de los talentos más grandes que hemos tenido en los últimos 50 años en el país. Cerebro fugado, vive lejos, pero está muy cercano a su país. Una persona muy sencilla, muy humana, muy... Ustedes lo van a ver muy chévere, muy musical. Como es usual, vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida al maestro Eli Martínez. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un rústico de la economía, ha recorrido todos los millones de minutos, Estados Unidos, Europa, pero sigue siendo... bueno, ok. Lleva la bandera de nuestro país. No hay problemito, para que nos sentemos y conversemos aquí muy bien entonces le parece si vamos vamos haciéndole preguntas entre todos tranquilo, estamos en casa, en familia maestro, bienvenido recuerdo hace dos años que nos vimos allí en el café de Duque le hice una entrevista para un programa de telecaribe que hicieron para justo el mario pero bueno, aquello era para la televisión hoy estamos así en vivo, en directo entre músicos elevado el sombrero este a músicas en fin, maestro, si le parece como para conversar es un conversatorio, porque por favor usted no nos hace un recuento vamos, hay afán recuento usted de donde nació usted como se inició en la música cuáles fueron sus influencias usted llegó a Bogotá joven tocó con la orquesta de su papá mejor dicho, despachese maestro cuéntenos un poco así para nos introducir bueno, muy gente, muchas gracias primero que todo, gracias muy gentiles, un gran privilegio tu invitación estar aquí en compañía de todas estas personalidades y bueno, vamos a tener un momento sí, probablemente de preguntar, respuestas y contar un poquito de mi vida sí, nací en la ciudad de Pasto Nariño, San Juan de Pasto al lado de un volcán que todavía está bravísimo pero, bueno, en fin como usted es una segunda mi padre viajó a Bogotá a concursar a la banda nacional de Bogotá con el concurso entonces tuvimos que viajar a la capital con tal ahí yo estudié a mi primaria a mi archiderato aprendí la música en mi casa había mucha música diferentes tipos de música música clásica música de jazz música afro-cubana música cubana música portorriquera y afortunadamente mis padres tenían un gusto muy preferado después yo me enteré después de los años de que sí yo tenía un gusto y se veía cierto tipo de música si era clásica era Chaykos que era Stravinsky Mussolski Prokofi Belabantok si era allá se escuchaba más de ellos se escuchaba Dukelliton Stanketton Crown Basie Coltrane y si era música africana afro-cubana se escuchaba Perruchín se escuchaba las charangas se escuchaba los tríos los ¿no? toda la música criolla de Cuba y naturalmente la música colombiana el folclore colombiano ¿no? Lucho Bermúdez Pacho Malán el maestro con quien yo con quien yo tuve el gran honor de haber trabajado y aprendido en mi trabajo con él ¿no? Pacho Alex Tobal un músico fabuloso una gloria de Colombia un yo diría como un extraterrestre de la historia ¿Sobotá? no sé la procedencia de no sé pero ¿Sobotá no? sí ¿no? ¿el era de un pueblo por aquí cerca? Cundinio Marquez Cundinio Marquez en la edición sería lindo de Portugal y sabe exactamente el pueblito sí porque había un restaurante por aquí por las cienes y me diría que no me llegó ¿no? ¿no? vamos hablando de Alex Tovar Alex Tovar, sí, Pachito Che todas las versiones en el planeta Tierra que se han hecho de Pachito Che y se siguen haciendo él fue un músico sinfónico, además de música popular, escribió una cantidad de obras populares fue pianista de la sinfónica violinista de la sinfónica y no sé si llegó a escribir cosas sinfónicas pero no me dudo si lo hizo ¿atardecer en tiene el nombre de Puebla a tu viejo padre perdón, ¿cómo es su nombre? ¿cómo? José Portacio y Portales oh, un placer escogido de están los americanos y la banda que interpretaba esto era Stan Kenton hoy por hoy está muy adelantado ese álbum, ¿no? entonces mi primera sorpresa realmente sorpresa en el jazz en grande en grande en soño de grande porque está en grande fue de haber escuchado y aprendido lo más que podía absorber a esa edad de este tipo de oposición ¿no? que asesorio maravilloso bueno de don al médico vino mi segunda experiencia con lo que está en grande como banderista Pepe Reyes un cubano estamos hablando de 1954 54 también 54 gracias bueno Pepe Reyes es un gran cantante maravilloso cantante no tenía la preparación musical pero de un talento natural maravilloso trajo por lo menos en cuenta arreglos de los mejores artistas de Cuba son a Villa Terrucín a Emilio Rivera estos son personajes de específicos de de la sabiencia del folclor y del modernismo en esa época de la música cubana maravillosos artistas y pues Pepe me formó una orquesta maravillosa de 15 maestros tengo el honor de haber sido baterista y ahí absorbí aprendí mucho de de la experiencia de cómo acompañar la música cubana en la batería y bueno fue maravilloso experiencia ¿te ha hecho perdón? si si no te ha entendido algo y también maestro Ortacio la primera versión que se grabó de lo que hoy conocemos como el estilo garabato que la gente le llama despechandel no fue la versión de Antonio María Peñarosa sino la versión de Pepe Reyes ¿cierto? o sea Pepe Reyes grabó por primera vez en formato orquesta tropical un garabato grabó con la sonora curro pero el garabato es un chandel que se llama Juana Manzano ¿no estás delicando? y estás delicando estos fueron dos chandels que se grabaron pero después de Te Olvide después ¿cuándo? no antes después es decir Te Olvide fue en el 54 55 después que salió Te Olvide entonces cuando uno oía estar delirando Juana Manzano es decir la introducción es prácticamente la misma que se hace de Te Olvide uno se confundía bueno es un momento un momento vivido lindísimo una cosa muy bella muy profunda un macho José Antonio que yo fui discípulo también él me dio dos lecciones hace cien años atrás que todavía era maravilloso maravilloso entonces estamos en Ester Reyes luego si los maestros que acabo de mencionar bateristas así o bueno ok hablando de la batería tendría más o menos como ocho años la orquesta de mi padre mi padre tuvo orquesta por cincuenta años y desde que yo tengo un uso de los son tocaba con la orquesta yo empecé como el conguero de la orquesta de mi padre ¿no? ¿Puede Martínez? Puede Martínez Puede Martínez que por cierto el nombre de la orquesta Los Melódicos tocaba en el Colón americano especialmente el Día de la Bruna en Bogotá cuando se comenzó a celebrar el Día de la Bruna no fue la forma pues amplia sino única y exclusivamente en el Colón americano 31 de octubre y ese nombre de Los Melódicos pues uno se confundía porque ahí Los Melódicos de Venezuela pero cuando uno oía Los Melódicos de Martínez Puli una tremenda orquesta que le hacía contraverso a Los Melódicos de Venezuela y eso también se llamaba Los Melódicos de la Orquesta de mi padre gracias gracias por el formación ok después de un tiempito de la coca pasé a la batería de la orquesta de mi padre y después de un tiempo tal vez no me acuerdo exactamente bueno fui el pianista de la orquesta y bueno a ver estamos preguntando no saben qué muy bellos es aquí en Bogotá todo aquí en Bogotá sí llegamos a los años 1959 final de 1959 viene un señor de los Estados Unidos Hernando Becerra estaba viviendo en los Estados Unidos hacía muchos años Boyacense de la familia Becerra Maestro Maestro perdón antes de que aborde el nuevo tema quiero recordarte que dentro de los cantantes que cantó con la orquesta de Don Américo tuvo Nelson Pineda Sí Barranquilla ahora sí Maestro gracias a finales de 1959 viene el lado de sala de vacaciones de los Estados Unidos para pasar unas vacaciones con la familia mi padre se lo encuentra por ahí por la carrera el último a mi padre lo conocía hablando a mi padre le merece un ofrecimiento para tocar los carnavales de los blancos y los negros en el club si me gusta el club un libro de pastor sí el club un libro bueno se lo encuentra Hernando en la calle y Hernando bueno ¿qué haces? no hermanito yo estoy aquí pasando vacaciones con la familia le dice mi papá mira necesito un pianista no tengo pianista para ir a tocar a los carnavales el 5 de enero esto fue a finales de de 59 ¿quieres venir conmigo? sí vamos bueno el baterista de la orquesta de mi padre ok Hernando vino a tocar Hernando de Serra es un músico que inmigró a los Estados Unidos estamos hablando de 1959 probablemente inmigró en los 50 en los Estados Unidos ¿no? a los 59 ya había sido pianista de Machito de Tito Puente de Javier Cucar pero antes maestro yo me he tenido con las últimas 40 puede ser rico no sé no sé si es así entonces mari